Conozcamos la planta asfáltica que se construyó en Paso Real y que beneficiará a unos 7 mil kilómetros de rutas cantonales que están repartidos en la región sur del país. Esta planta puede producir 600 toneladas por día. La planta en realidad tiene capacidad para producir 90 toneladas por hora. Si hablamos más o menos 8 horas podríamos estar produciendo 600 porque nosotros no la forzamos al 100% para darle un rango a la planta de un 80%. Hoy no producimos las 90 toneladas para no forzarla del todo, pero bien podríamos 600 toneladas por día. La planta se maneja desde este cuarto de control. Estos motones acá son los encargados de los que están rojo o verde, son los encargados de encender los motores. Aquí hay una secuencia, se puede hacer automática, se puede hacer manual. Hoy no vamos a hacer manual porque no todo va a trabajar. Pero la idea es inicial, coger la banda transportadora mecánica, iniciarla, para que cuando salga material de la tolva, del mezclador, de la tolva no, del mezclador, perdón, salga, ya haya un movimiento, entonces que no se vaya a atascar. Y ahí vamos hacia atrás, hacia atrás, hasta que empiezan a operar las tolvas de agregados y empieza a venirse el material, entra y ya se procede. Todo está reflejado en monitores. El peso se vigila con mucho cuidado. Tenemos un equipo que es el encargado de ver cuánto peso hay en la tolva. Ya está calibrado, puede tener 30 toneladas ahí metidas, 30 toneladas de mezcla asfáltica. Y pues por acá, por ejemplo estos, lo que hacemos es medir la velocidad de los alimentadores de material. ¿Y cómo se produce la mezcla que se colocará en tantos kilómetros de vías? Esa mezcla asfáltica se produce con tres tipos de materiales que utilizamos nosotros, que son el polvo piedra, la quintilla y la cuartilla, que es más o menos como se le llama. Después de eso se hace una mezcla, pasa aquí al tambor y el tambor ahí se seca y luego se le inyecta el asfalto y ahí nos sale la mezcla asfáltica. Uno de los aspectos que en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes destacan es que esta planta produce cero contaminación. No contamina porque la planta tiene un filtro con agua, entonces los polvos no tiran polvo. Tiene un sistema de reciclado del agua donde vamos a vivir de acuerdo con el sistema ambiental, debido a que no hay desperdicios, sino que es un reciclaje de la misma agua. Va a consumir menos diésel porque tenemos los agregados finos bajo techo. Eso nos ayuda a consumir menos diésel debido a que el material no va a estar húmedo, entonces tenemos menos tiempo de secado del material. ¿Y cuánto costará la tonelada de mezcla asfáltica? Tenemos aproximado en este momento 33.227 colones por tonelada métrica. Eso hay que afinarlo una vez que empecemos a producir para ver cuánto se gasta de electricidad. Pero más o menos ese es el costo que nos da. ¿Y cuándo comenzará a operar? Una capacitación por parte de la empresa que se va a iniciar del 19 al 30 de junio. A partir de ahí podríamos ver cómo estamos. Porque eso depende mucho de la organización que tenga las municipalidades, porque nosotros no vamos a producir y no tenemos a quién dársela. Una obra de más de 1.800 millones de colones. Ahora lo que falta es que su presencia sea equivalente a mejores carreteras en el sur del país.